Como saben, la política industrial debe de tratarse de manera integral, pero al mismo tiempo transversal, con una visión de país, pero que conjugue también una visión territorial y local, porque como saben, los enclaves industriales son fundamentales para las regiones en las que se radica su actividad. Por eso, las diferentes administraciones públicas debemos coordinarnos, cooperar y complementarnos en la ejecución de medidas de impulso al tejido productivo, y por esto estamos hoy presentando esta iniciativa, la Constitución de la Mesa Presidencial para la Industrialización. Desde que tomamos posesión, hemos venido manteniendo numerosos encuentros con todos los responsables implicados. La colaboración entre el sector público y privado, así como la participación de todas las instituciones, es fundamental para atraer inversiones y proyectos viables y sostenibles para el desarrollo del sector industrial en nuestro país. Todas las actuaciones que estamos desarrollando están enfocadas a crear un marco favorable que genere confianza y certidumbre al sector privado, para que sea capaz de movilizar recursos hacia el sector industrial y afrontar con mayores garantías retos tan importantes como el cambio tecnológico o la transición ecológica. La industria en nuestro país supone un importante aporte al Producto Nacional Bruto y, sobre todo, emplea a miles de dominicanos y dominicanas. Pero aún estamos lejos de alcanzar niveles óptimos de un país plenamente industrializado, de un país que pueda competir en los mejores mercados y genere gran valor añadido a nuestra economía y bienestar colectivo. Por ello, debemos acelerar el paso y ser más ambiciosos en la apuesta para reindustrializar nuestro país y sus regiones. Afrontamos retos globales, como la globalización o, por ejemplo, la automatización, unos retos que requieren de una política integral y sostenida a medio y largo plazo, e incluso necesitan de un firme compromiso a nivel internacional. De este modo, la industria, no sólo la dominicana, sino también toda la que engloba el Caribe y América Latina, podrá consolidarse como un motor de la economía ante la creciente competencia internacional en los próximos años, adaptándose también a los desafíos a los que antes me he referido. Los gobiernos debemos acompañar y apoyar a la industria a través de un mayor impulso a la innovación y de un mejor marco regulatorio. Quiero reiterar que, a pesar de los problemas que estamos sufriendo ahora con motivo de la pandemia, la República Dominicana sigue siendo un país atractivo para la inversión industrial. En los últimos días hemos visto cómo numerosos grupos empresariales están desplegando una amplísima actividad, invirtiendo en nuestro país y dando una muestra de confianza sin precedentes. Por tanto, repito, somos un país en el que hay mucho interés para desarrollar inversión extranjera y, en particular, inversión industrial, que seguro que estamos en disposición de aprovechar. Por ello, iniciativas como esta van en la dirección que he apuntado anteriormente. Esta mesa que hoy constituimos está orientada a conjugar nuestras exitosas zonas francas con las industrias locales, generando sinergias entre ambas y aplicando una estrategia conjunta. Todo lo producido en República Dominicana, ya sea por zona franca o por el sector industrial local, sigue siendo producto dominicano y, por lo tanto, debe verse como un solo cuerpo. Lo que hoy saldrá será un espacio de articulación de políticas destinadas a potencializar el sector industrial y de zonas francas como un solo motor de desarrollo, con la participación del sector privado y las principales entidades del Gobierno central y para todos juntos transitar en una ruta única de industrialización. Como país, tenemos pendiente crear procesos eficientes y ágiles que nos permitan superar la burocracia del Estado en los servicios a los sectores productivos, las trabas impuestas muchas veces desde el mismo Estado que desincentivan la atracción de inversión extranjera y el desarrollo industrial y exportador del país. Para esto, con una genuina asociación público-privada, trabajaremos una agenda común para enfrentar los desafíos que hoy tenemos y que solo trabajando juntos podremos superar. Quiero anunciarles que esta iniciativa podría suponer más de 200.000 nuevos empleos en nuestro país y hacemos lo que es preciso. La industria va a tener un lugar preferente como sector clave en el impulso del desarrollo económico sostenible e inclusivo de nuestro país. Se lo garantizo, y no solo de palabra, sino con acciones de impulso y desarrollo como esta del día de hoy. Debemos ser capaces en esta Agenda del Cambio Elaborar una estrategia industrial a largo plazo sobre las bases siguientes. Realizar un diagnóstico sobre fortalezas, debilidades, retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria en el mediano y largo plazo. Incluir medidas de actuación concretas que permitan afrontar con éxito todos los retos que afronta la industria y eliminar cuantas barreras puedan aparecer. Aumentar su contribución al Producto Nacional Bruto para continuar creando empleo de calidad. También en materia de política industrial, este país necesita herramientas para que esta política defina unos principios, un objetivo y unos recursos sostenibles en el tiempo de forma que se puedan lograr los mejores resultados como consecuencia de la aplicación de todas las herramientas que se definan. En este sentido, durante los últimos años han sido muchos los agentes económicos, sociales y responsables públicos los que han demandado un consenso a largo plazo en materia de política industrial. Por ello, desde este Gobierno, impulsaremos todas las acciones que sean necesarias para definir las líneas maestras que debe tener la política industrial a largo plazo, de modo que se eleve a la categoría de política de Estado y esté salvaguardada de eventuales y futuros cambios políticos en nuestro país. Hoy empezamos a definir una política industrial seria, una política industrial de Estado a largo plazo y que incluya e involucre a todos los sectores de la sociedad dominicana. Podrán decir muchos que llegamos tarde, pero avanzaremos muy rápido. Eso se lo garantizo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Gracias.